¿Qué es el cambio normativo de la cuota tributaria de 49 millones de euros? ¿Qué es el cambio normativo de la cuota tributaria de 49 millones de euros? ¿Qué ha anunciado el gobierno de Cantabria a través de una enmienda que pactó con Podemos y probablemente se puedan subir más impuestos? Por tanto, este estudio demuestra claramente las mentiras y las patrañas que nos ha venido contando el Partido Socialista acerca de la reforma fiscal del IRPF. Porque en este estudio, como ha explicado Cristina, se demuestra con números que los tipos medios que pagan los contribuyentes por IRPF es más bajo que en el año 2011 con Zapatero, que además se redistribuye mejor la renta y que el impuesto es más progresivo y, por tanto, más justo fiscalmente. Nosotros desde el Partido Popular queremos alertar de que un gobierno de Sánchez con la izquierda radical, ahora que se está hablando de los pactos de gobierno, sería un atraco a los bolsillos de las familias y empresas con unas subidas desorbitadas de impuestos. ¿Y por qué decimos esto? Porque las cifras que se están manejando para la formación de un gobierno del Partido Socialista con Podemos piden un aumento del gasto público de 96.000 millones de euros y eso supondría un hachazo fiscal a las familias y a las empresas de casi 30.000 millones de euros para poder financiar ese gasto público. Gracias.